Las hamburguesas son uno de los platillos más populares de la cocina internacional. Hoy les enseño a hacer no una, sino dos versiones veganas. La primera versión utiliza soya texturizada. Estos son los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fue la receta de hoy. Más que la hamburguesa quería mostrarles cómo hacer la torta, porque la hamburguesa alarma cada quien a su gusto de acuerdo a sus toppings favoritos. Porfa, compartan esta receta con sus amigos, háganla y me cuentan cómo les fue. Y por supuesto recuerden que estos productos los pueden encontrar en... ¡Provecho!